Hola, ¿qué tal? Yo soy Perla Saldívar y lo que verán a continuación es el tag de cine de artes marciales. No me lo van a creer, pero tenía años queriendo hacer un cosplay de Chun-Li y finalmente hoy se cumplió ese sueño. Un agradecimiento especial a Carla Rivera, ya la han visto por aquí en el canal, fue quien me prestó este maravilloso outfit que me hace sentir fuerte y empoderada. Por favor, sigan a Carlita en TikTok, su cuenta está súper entretenida, se las voy a dejar aquí en la descripción. Les va a encantar. Como pueden ver, estoy vestida así, porque hoy es una ocasión especial. Se trata de... El tag de cine de artes marciales. Sin miedo al éxito, papi. Antes de comenzar, quiero aclarar que de ninguna manera me considero una gran conocedora del género. Sin embargo, en parte quise hacer este tag porque quizá tú que me estás viendo tienes alguna recomendación que hacerme de películas que te hayan gustado, que te hayan impactado, de tus películas favoritas, para entonces yo conocerlas y así aumentar un poco mi casi nula cultura. Al respecto. Fui nominada a este tag por el tremendísimo Lau Rock. Del canal Fútbol Sofía con Lau Rock. No nada más trata de fútbol su contenido, sino también de entrevistas, tatuajes, bandas de rock, etc. Vayan y échenle un ojo. Muchas gracias por nominarme Lau Rock. Tomo arigato. Y ahora sí, basta de charla y vamos a entrarle duro a este tag. La primera película de artes marciales que vi. No estoy segura si fue la primera primera, pero si no me falla la memoria, fue Karate Kid 4. Así es. Antes de conocer a Daniel San, yo conocí a Julie Pierce. Hola, soy Julie. Interpretada por la talentosísima Hilary Swank. Muchos amigos míos critican fuertemente esta cinta, argumentando que no le llega a las primeras tres de la saga. Sin embargo, para mí que la vi siendo una niña, tierna e inocente, me pareció buena. De hecho, me ganché con la historia de Julie, que es una chica rebelde que no encuentra su lugar en el mundo. Olvídelo, no enceraré ningún auto. Se mete en problemas y casi casi se la llevan así de la oreja a un monasterio que está en medio de la nada. Al principio tiene una actitud bastante apática, pero a través de las enseñanzas del señor Miyagi y de los monjes que conocen el templo, poco a poco va conociéndose a sí misma y encontrando su balance. Desde entonces he tenido el deseo profundo de ir a un templo budista y encontrar mi balance, pero todo parece indicar que me voy a quedar desbalanceada otro rato. Mi actor favorito de artes marciales. Sin lugar a dudas, el señorón Jackie Chan. Con sus películas ha logrado llevar el cine de artes marciales a un público mucho más amplio, gente como yo, que quizá de otro modo no se hubieran interesado por el género. Además de ser un experto en artes marciales, también es un excelente comediante. Canta muy bien, es filántropo, sacó una línea de ropa, tiene su franquicia internacional de restaurantes de sushi, es muy bueno para los negocios. La ha sabido hacer el buen Jackie. Lo único negativo acerca de Jackie Chan, y no sé si hayan escuchado esto, porque en México no fue muy sonado, pero es que hace algunos años fue acusado de ladrón. ¿Ladrón? Sí, no supiste. ¿No? Sí, lo acusaron de ladrón porque se robó el corazón de muchos de nosotros. Bueno, ya, corte. Mi soundtrack favorito. El soundtrack que yo diría que es mi favorito fue el de la película The One, o el único protagonizada por Jet Li. Para los que no la han visto, esta película combina las artes marciales con la ciencia ficción y trata temas como universos paralelos y viajes interdimensionales. El score estuvo a cargo de Trevor Robin y a lo largo de la película escuchamos canciones de bandas como Linkin Park, Godsmack, Papa Roach, Disturbed, Drowning Pool. O sea que es un rock bien sabrosón como para tirar unas buenas patadas interdimensionales. La escena más WTF, what the f***. Este puesto no lo limitaría a una sola escena, sino que se lo voy a dar a una película completa, que es la de Kung Pao Enter the Fist. También conocida en español como Kung Pao, el maestro de la confusión, y en castellano como las flipantes aventuras del elegido. Nah, no es cierto. Kung Pao a puñetazo limpio. Esta película es una parodia del cine oriental de Kung Fu de bajo presupuesto. Time of training. Se estrenó en el año 2002 y lo que hace es que toma escenas de una película real de 1976, que se llama Tiger and Crane, también conocida como Savage Killers, y por medio de trucos de edición, pantalla verde, agregando escenas extras, etc., logran modificar la trama para convertirla en una de las comedias más estúpidamente ridículas que he visto. Desde el inicio de la película hasta la escena final es un WTF tras otro. Con decirles que en la portada aparece el protagonista listo para atacar, sosteniendo unos chacos hechos de ardillas amarradas. Ardillas o no sé qué animales sean. Y ya con esto queda establecido el tono absurdo y over the top que tiene esta película. La peor película de artes marciales. Está difícil, pero si tengo que elegir una, yo le daría el título a Mortal Kombat Annihilation de 1997. La razón es que los efectos son terribles. La dirección y la fotografía son una porquería. La tierra fue creada en seis días, así que también se destruirá. Y en el siete día, la humanidad se restará en paz. Las actuaciones pésimas, tan malas que hasta dan risa. Es una comedia involuntaria. Por favor, vean esto. No, no, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Confieso que nunca me he atrevido a ver esta película completa, Pero créanme, con lo que vi tengo más que suficiente O no sé, tal vez algún día la vea por puro morbo No lo descarto El mejor combate Qué difícil elección Primero quiero darle una mención honorífica a la pelea entre Yushu Lien contra Yen Yu En la película Crouching Tiger Hidden Dragon Conocida en español como El Tigre y el Dragón Wow, me tuvo al filo del asiento Excelente pelea Ahora, para mis combates favoritos voy a elegir tres De la película Hero Si no la has visto, de lo que te estás perdiendo Es una película del año 2002 Protagonizada por Jet Li Es una cinta visualmente apantallante Tiene una fotografía extraordinaria Todas las peleas están hermosamente coreografiadas Y filmadas con una maestría espectacular Es difícil elegir Pero en tercer lugar yo pondría la pelea del lago En la que los personajes son tan ágiles y rápidos Que pelean sobre la superficie del agua Me imagino lo complicado que debió haber sido grabar estas escenas Porque muchas veces se ve que los actores están a punto de caer al agua O me imagino que quizá se mojaban Y tenían que secarlo O secar el vestuario otra vez Para volver a seguir grabando O tal vez tenían varios vestuarios ya preparados Por si se mojaban No sé la verdad cómo lo hicieron Pero mis respetos les quedó fabulosa la escena En segundo lugar pondría la pelea entre Moon y Flying Snow En medio de estos torbellinos de hojas increíbles Aquí puntos extra por no haber utilizado hojas de cerezo Porque eso está muy trillado Aunque bueno, eso es más bien japonés Esta película trata de China Pero esto de las hojas De veras que me gustó bastante Y en primerísimo lugar La pelea entre Sky y el protagonista sin nombre Wow Wow Un enfrentamiento que se desarrolla En sus mentes Bajo la lluvia Y con esta música de fondo Majestuosa De un músico ciego Wow Tienen que verla Está increíble El mejor maestro En el cine de artes marciales Existen infinidad de maestros Muy sabios Que son como un segundo padre Para sus aprendices Los guían con cariño Con bondad Con paciencia No obstante para este punto Yo voy a elegir un maestro Que carece de todas esas cualidades Ah, pero no saben cómo me fascina su estilo Y es El maestro Pai Mei De Kilby Ah, no quieres usar palillos Pues come del piso Como el animal que eres Ah, me dices que soy un miserable anciano tonto Pues te saco el ojo, güerita Es un maldito hijo de perra Pero por eso me cae bien El personaje más odiado Yo pondría en este lugar A Bill De la película Kill Bill Si bien es cierto Que nunca vimos a Bill Dar caratazos Hay que recordar Que él también fue alumno De Pai Mei Por lo cual considero Que sí califica Para esta categoría Elegí a este personaje Porque lo que le hizo A Beatrix Simplemente no tiene nombre Es un maldito bastardo Y lo odio Con odio jarocho Mi personaje favorito Muy sencillo Es el señor Miyagi ¡Señor Miyagi! ¿Qué hay? Si yo fuera aprendiz De artes marciales No saben lo mucho Que me gustaría tener Un sensei como él No solo te enseña karate Sino que también aprendes A apreciar la vida A ser una persona Íntegra Y plena Abre tus ojos Mis ojos están abiertos ¿Qué se supone que haga? ¡Ay! ¡Oiga! Además está todo Chaparrito Y tierno ¿Cómo no amarlo? Este nuevo karate Es muy divertido Todos merecemos Un señor Miyagi En nuestras vidas Mi película favorita Mi película preferida Y por mucho Es la de Hero con Jet Li Del año 2002 Dirigida por Sang Jimmo Como ya lo dije Esta cinta está Visualmente espectacular Y está plagada De combates Que te dejan Sin aliento La historia es bellísima La estética Una chulada De verdad Que echaron la casa Por la ventana Con esta producción Si no la han visto Se la recomiendo Ampliamente Es una joya De película La mejor escena El final de Hero No voy a spoilear nada Véanla por favor Mejor golpe O mejor movimiento Del maestro Pai Mei La técnica De los cinco puntos De presión Que te hacen Explotar el corazón Consiste en presionar Cinco puntos En el pecho Y es una sentencia De muerte Para aquel Que lo reciba Pero ojo La muerte No es inmediata La víctima Debe dar cinco pasos Y luego Ahí quedó Lo que más me gusta De esta técnica Es eso precisamente Que te deja Cinco pasos Para hacer Lo que tú quieras Antes de morir Puedes Irte dignamente O arrepentirte De lo que hiciste mal Pedir perdón O puedes rayársela Por última vez A tu atacante Lo que tú quieras O puedes no volver A caminar nunca Y listo No te mueres Yo lo intentaría Este movimiento Es letal Y contundente Es por eso Que es mi técnica Favorita De artes marciales Aunque A decir verdad Si esto existiera Por supuesto Que no me gustaría Saberla usar Y ya por último Los nominados A este tag Nomino A Paco Herrera Y a Ciudadana Herzelaer ¿Aceptan el reto? Este fue el tag De cine De las artes marciales Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En otra ocasión ¿Cómo ves? ¿Eh? Bueno Ok Ahí va Disturbed Swimming pool Drowning pool La musicalización Aquí le quiero dar Una mención Si yo fuera aprendiz De antes marciales Y contundente Por eso Es mi técnico Que pensar ¿Dónde te vas? 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 Gracias por ver el video.